¡Buenos días, Venezuela! Bienvenidos una vez más a Primer Contacto, Ángel López, Nelcio Oviedo y todo el equipo técnico de producción. Estamos listos para comenzar con ustedes, con todas las informaciones que nos tiene la prensa nacional e internacional. ¿Cómo estás, Ángel López? Muy bien, Nelcio del Valle. Saludos a todos. Bienvenidos a nuestro Primer Contacto de este 5 de noviembre. Fecha importante porque, bueno, comienza la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y ahí están todos los titulares, todos los titulares con esa gran noticia. No quiero problemas, no quiero que me estén sacando de los grupos de WhatsApp. Si su equipo no sirve, cámbiese a Cardenales de Lara, que hoy estrenan contra Águilas del Zulia, por cierto. ¿Leones también juegan? Leones también juegan. Bueno, nos enteramos en el Rincón del Cielo. Sí, claro. Arroba Primer Contacto, ve tanto en Twitter como en Instagram y las cuentas personales para sus saludos cordiales, especialmente de la gente de Leones y de Magallanes. Arroba Nelcio Viedo C y arroba Ángel Guión Abajo López TV. Usted es de Magallanes, ¿correcto? No, de los gloriosos Leones del Caracol. Tuve acá un lapso. ¿De los gloriosos? Ajá, gloriosos. No digamos nada porque la gente de Leones es bastante delicada con ese tema. ¿Comenzamos? Cranes titulares. Iniciando nuestra ronda informativa con lo que nos ofrece el diario El Universal. Maduro, Fernández y López Obrador tendrán un rol clave en la región. El presidente exhortó a la izquierda latinoamericana a aprovechar el momento actual cuando considera que la derecha se debilita. Junto al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro celebró lo que definieron como el retorno de gobiernos progresistas en Argentina y en México a la geopolítica de la región. Ambos mandatarios intervinieron en la clausura del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, que tuvo lugar el pasado fin de semana en La Habana, con la participación de unos 1.200 representantes de organizaciones sociales y políticos de izquierda. En la fotografía, ¿qué tenemos en la fotografía? Tercera semana de protestas en Bolivia. Tras una distensión en las protestas el fin de semana, los bloqueos de calles arreciaron este lunes en La Paz, mientras la región oriental de Santa Cruz, la más rica de Bolivia, y bastión opositor se mantenía en paro total en demanda de la renuncia de Morales. En la parte superior, embajador de Estados Unidos, en El Salvador, aplaudió la ruptura con Venezuela. En los dos países comentan expulsiones de sus diplomáticos. En Caracas y San Salvador, personalidades vinculadas al quehacer político y diplomático se expresaron este lunes opiniones encontradas con relación a la expulsión del personal de las embajadas de ambos países. Lady Gómez dice estar lista para las presidenciales con un nuevo CNE. La gobernadora del estado, Táchira, anunció su disposición para salir a buscar los votos en todo el país y luchar en las elecciones presidenciales por una vía democrática y con un nuevo Consejo Nacional Electoral. En el cintillo superior del diario El Universal e Información Cultural, Un Dios Salvaje se estrena en el TED. El viernes llega a Venezuela este éxito internacional de la francesa Yasmina Reza, bajo la dirección y escenografía de Guillermo Díaz Yuma en el Teatro Luis Peraza. Reconocimientos al teatro venezolano. Los premios de la Fundación Fernando Gómez reconocieron este año la labor de Nathalie Cortés, Federico Paganis y Gabriel Agüero. Esta fundación fue creada con el objetivo de asistencia social y reconocimiento para los artistas. Y bueno, aquí nos habla de estrés prolongado, impulsa dolencias. Psicólogos advierten que esta situación puede desatar respuestas perjudiciales para el organismo, deterioro de la salud mental y física. La Organización Mundial de la Salud dice, califica esto como una epidemia global, el estrés prolongado, Ángel David. Es interesante ver los análisis del estrés, especialmente en Venezuela. Otros titulares destacados en El Universal. Pedro Pablo Fernández llama a trabajar por las elecciones. El dirigente de COPEI recomendó al liderazgo opositor trabajar para que se realicen elecciones presidenciales adelantadas. Pero aclaró que en el Interim hay unas elecciones parlamentarias y si nos llega sin la elección presidencial. Tenemos que tomar una decisión al respecto. La Cámara de los Comunes elige a un laborista como su nuevo líder. Lindsay Hoylin fue elegido por los diputados británicos como nuevo presidente de la Cámara de los Comunes para reemplazar a John Bercow, quien dejó el cargo la semana pasada. Gobierno ofrece recursos para terminar buques de PDVSA en Argentina. El Ejecutivo Nacional se comprometió a aportar recursos para financiar o finalizar la construcción de dos buques tanqueros de petróleo de Venezuela ubicados en un astillero estatal argentino, anunció el presidente Nicolás Maduro. El mandatario explicó desde La Habana, Cuba, que Venezuela cuenta con los recursos necesarios para retomar la construcción de las unidades navieras Eva Perón y Juan Azurduy paralizados en el astillero Río Santiago en el país sureño. Presta atención a este titular, así aborda en Deportes El Universal esta noticia. Comienza el béisbol profesional en medio de severas sanciones de la Major League Baseball y de la hiperinflación que afecta a los precios de los boletos. Inicia esta noche la pelota venezolana con partidos en Caracas, Barquisimeto, Barcelona y Valencia. Los cardenales del ARA, campeones de la pasada edición, tratarán de reeditar la corona en una temporada típica con fechas ajustadas. En el estadio universitario de la capital, los leones recibirán a tigres en choque de felinos. Iberia compra a Air Europa por mil millones de euros. La compañía Iberia anunció este lunes la compra de la aerolínea española Air Europa por mil millones de euros, cuya operación, informan, será formalizada a finales del próximo año. Separatistas catalanes repudian al rey Felipe VI. El rey de España, Felipe VI, fue recibido en Barcelona por una ola de independentistas catalanes quienes manifestaron su rechazo al monarca debido a las altas condenas que sentenciaron a nueve líderes catalanes en octubre. Pasamos a últimas noticias. Su gran titular de este 5 de noviembre nos dice 900 tiendas y 3 hoteles se anotan con el Petro. El superintendente Jocelyn Ramírez destacó las bondades de la criptomoneda. El funcionario recordó que el presidente Nicolás Maduro impulsa el uso del criptoactivo como una forma de proteger al pueblo de los ataques del gobierno de Estados Unidos a nuestra nación. Afirmó que es una manera innovadora de comprar y ahorrar. Vamos a la imagen. Super Lunes en Chile. La central unitaria de trabajadores de Chile y demás gremios que integran la mesa Unidad Social convocaron ayer a cacerolazos, marchas y concentraciones en todo el país contra el gobierno de Sebastián Piñera. Al llamado de protesta general se le llamó Super Lunes. En la gráfica una manifestante frente al Congreso de Santiago. No más abusos, adiós Sebastián, no a la ley de integración y segregación, dice por acá. Más titulares. El ministro de Defensa, Padrino, prevalece la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó durante las prácticas del acto de la investidura del cadete que a pesar de las agresiones contra Venezuela, la FAN seguirá sirviendo a la patria con hidalguía. Información de sucesos, presos ciberdelincuentes que estafaron a 4.000 personas. Esto lo informó el comisario Douglas Rico ayer en su rueda de prensa. Bolivia. Evo Ileso. El presidente de Bolivia, Evo Morales, resultó ileso luego de que una falla mecánica del helicóptero presidencial lo obligara a descender de emergencia. En un comunicado de la Fuerza Aérea anunció la apertura de una investigación. Aniversario. Los tucucitos cumplieron 60 años. La agrupación los celebrará en grande desde el 1 de diciembre con conciertos gratis. Más vida. INSES, Cocina, Plan de Producción en Liceos, evalúan impulsar el bachillerato productivo este año escolar. Eso es desde hoy hasta el 7 de noviembre. Que habrán actividades allí con respecto a eso. Continuamos ahora con la información que nos ofrece el diario 2001. Su gran titular nos dice que las tarjetas de crédito no dan ni para chucherías. Con un tope de 30 dólares mensuales, el dinero plástico criollo tiene el límite más bajo de la región. En países vecinos pasan de los 800 y 1000 dólares. El uso de este instrumento se ha reducido a casi a la nada. La banca insiste en su poca capacidad de préstamos por el encaje ilegal. En la fotografía. Todo por la tradición. El público ya se deja ver graneadito en las tiendas de adornos navideños, donde encaran la hiperinflación, para intentar preservar el buen ánimo y el colorido de esta festividad ancestral. Está difícil entonces comprar con tarjeta de créditos las tradiciones de la Navidad. Si cualquier adornito no le baja de 20 dólares y se lo dicen de una vez en las ferias navideñas. Lo más sencillo para adornar en esta Navidad. En la jugada preste atención a este titular y cómo aborda la noticia deportiva 2001. Se oye el play ball para un torneo fuera de lo común. Este martes arranca la pelota rentada con una serie de características inéditas en la historia reciente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En página 14 un relato completo. Más de 17 billones de bolívares lleva recaudado el CENIAT en 2019. Producción de leche en el país cae a la mitad. Nos recuerda el 2001 que el dólar oficial, el oficial está en 22.493 y el paralelo en 23.828. Esperemos cerca de las 9 de la mañana a ver cómo se comporta. El pasado jueves o viernes leímos de la inyección de 80 millones de euros más o menos al Banco Central de Venezuela para bajar al paralelo. Hay mucha gente expectante con este tema. El Parlamento conforma hoy comité para el CNE. Esto será a las 10 y 30 de la mañana, sesión de la Asamblea Nacional. Con las propuestas de la bancada oficialista, la bancada de Maduro. A ver qué proponen hoy. Maduro afianza lazos en viaje a Cuba en página 4. Más detalles. Osmel le llega la hora de recoger su boloña. Hablan de Osmel Sousa. ¿Se acuerdan de Osmel? Mire que está muy sonriente ahí en la fotografía, como siempre. Muy simpático. Pasamos ahora a Diario Bea. En su primera página tenemos este gran titular que dice así. Extraña falla en helicóptero donde viajaba presidente Evo. Falla entre comillas. Esta ha sido la noticia que ha decidido titular Diario Bea en su edición de hoy. La aeronave apenas pudo levantar entre 15 y 20 metros para inmediatamente aterrizar de emergencia debido a una avería, entre comillas, en el rotor de cola. El mandatario, objetivo de la ultraderecha que no acepta su victoria en las elecciones del 20 de octubre, resultó ileso. Minutos antes había inaugurado una carretera entre Caracolo y Colquiri. Gracias a Dios la Pachamana y nuestros achachilas nos encontramos bien y nadie resultó lastimado, dijo. El mandatario vía Twitter, o Twitter, como lo escriben acá. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, expresó su solidaridad hacia el líder indígena. Ya vimos cómo tituló la noticia deportiva de hoy Diario El Universal y Diario 2001, pero ahora en gran primera plana esta composición fotográfica, esta infografía con barrebases contra el bloqueo. Es el titular y uno pensará, bueno, tiene que ver con política. No, es con deportes. Ahora en esta sección que estrena 2001, Diario Bea, quiero decir. Esta noche comenzará el torneo de béisbol 2019-2020, dando al traste con la intención del régimen de Donald Trump, que hizo lo imposible para evitarlo. El pueblo celebra el arranque de una temporada que promete grandes emociones y posibles sorpresas, mientras que las autoridades garantizan seguridad en todos los parques. Vaya a ver la asistencia, por ejemplo, para un Leones Magallanes, cuando se dé. ¿Y qué gritan los fanáticos por ahí en el quinto inning cuando la cosa está medio aburrida? ¿Cuáles son sus consignas? Continuamos entonces con más información en el cintillo superior. Pueblo de Haití en octava semana de protestas. Otra información expulsada de Bukele en alto riesgo. ¿A qué se refieren con esto? Con un embarazo de alto riesgo se encuentra la venezolana Eliana Hernández, afectada por la medida de expulsión decidida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Lo responsabiliza de lo que pueda ocurrirle a ella y a las trillizas con 27 semanas de gestación. Más información en la página 8 y 12 de este diario. Venezuela y ONU revisaron planes de asistencia. Esa es la información que nos ofrece el diario Bea. De Bea pasamos a Correo del Orinoco y su gran titular nos dice, Presidente Maduro recuerda la histórica derrota del Alca. En su cuenta de Twitter, el jefe del Estado hizo mención de la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada los días 4 y 5 de noviembre de 2005. Evento durante el cual se impuso el criterio de nuestros países contra la pretensión hegemónica del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. En la fotografía, Solidaridad Caribeña. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores, en Caracas, al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, quien ha expresado en varias oportunidades su solidaridad con nuestro país y con sus autoridades legítimas. Y ha rechazado la injerencia y las medidas coercitivas impuestas por potencias extranjeros. Estoy leyendo textualmente lo que nos dice Correo del Orinoco. Ok, otros titulares destacados en Correo del Orinoco. Antigua y Barbuda se adhiere a Bancalba. Cruz Roja Internacional y el gobierno firman un nuevo convenio de cooperación. A 50 años de su partida, la Grey Zuliana sigue recordando a Ricardo Aguirre, el Monumental, en Página 8, una especial en Correo del Orinoco. Evo Morales resulta ileso en accidente de helicóptero. Águilas Cardenales inauguran temporada de béisbol 2019-2020, hoy en Barquisimeto, así tituló la noticia deportiva, Correo del Orinoco. Ya le hemos mostrado, como dice nuestra promoción, todas las tendencias, incluso en deportes. Comenzamos nuestra ronda por las entidades del país con lo que nos ofrece el periódico de Munagas, que nos dice sobrecarga en Guri afectó Munagas. Se racionaron 230 megavatios por sobrecarga en uno de los transformadores de alta potencia, afectando varios estados del oriente del país, entre ellos Munagas, con un 70% a oscuras. Y en la fotografía llegaron los juguetes. Los tan esperados juguetes para Navidad comenzaron a apoderarse de las diferentes tiendas de la ciudad de Maturín. Para alegría de los pequeños de la casa, que emocionados saben que vendrá San Nicolás a su hogar. Los padres se adelantan a la hiperinflación. En local, el alcalde Ordaz sigue iluminando la ciudad. El alcalde Maturín, Wilfred Ordaz, continúa la titánica tarea de alumbrar en la capital monaguense, con la colocación de 64 luminarias. Vamos con el periódiquito del Estado Aragua. Reportan varias zonas sin luz. Vecinos de algunos municipios como Mario Briseño Iragorri, Marinho, Girardot, Francisco Linares Alcántara, Rivas, entre otros, se vieron afectados. Por su parte, Corpo LECA, a través de Twitter, informó que desde el mes de octubre están realizando mantenimientos preventivos en jurisdicciones de la entidad aragüeña. Continuamos ahora con la información que nos ofrece Yaracuy al día y tiene que ver con lo que los ciudadanos hacen cuando se presenta un problema y no se lo soluciona. Se cansaron de esperar y repararon los postes. Habitantes de Santa María, en el municipio de Cocorote, denunciaron en múltiples oportunidades ante Corpo LECA y la alcaldía el deterioro de varios postes y al no recibir respuestas, tomaron el riesgo de repararlos por su propia cuenta, en vista de que la falta de alumbrado mantenía la zona a oscuras e insegura. Habitantes de Pachito piden reparar escuelas antes de que se terminen de caer, nos dice acá en la página 6 del diario Yaracuy al día. Vamos a la calle Estado Carabobos, titular destacado. Vecinos del norte y sur de Valencia reportan apagones también. Este lunes no fue la excepción con los cortes eléctricos en varias zonas de Valencia, tanto del norte como del sur de la ciudad. Usuarios de las redes sociales informan que sectores de Bella, Florida, Los Caobos, Los Parques y alrededores llevan más de 5 horas sin electricidad. La misma situación se presenta en algunas partes del norte, entre las cuales se encuentran Prevo, tramos de las avenidas Bolívar y Andrés Eloy Blanco, Las Acacias y La Viña, donde la interrupción se registró desde las 3 y 30 de la tarde. Más abajo, hospitales tienen un déficit del 50% en medicamentos. Continuamos ahora con La Verdad de la Guaira, que nos dice que denuncian oferta engañosa del seguro de acoso laboral en Cumbiaza. En riesgo a alumnos de la Domínguez Sánchez por colapso de cloacas. Las clases fueron suspendidas y los vecinos hacen un llamado de urgencia al gerente de Hidrocapital, Octavio Sánchez. Solo un jet queda en la Gran Cacique Curucuti. Consultas gratuitas en la Alfa. Hasta este viernes, la clínica Alfa en Maiketía realizará una jornada médica gratuita para celebrar los 19 años de su fundación. Ofrecerán consultas dermatológicas, oftalmológicas, pediátricas, urológicas, ginecológicas, ortopedia infantil e intervenciones quirúrgicas. Pasamos a sucesos. Noticia destacada en el segmento de Diario 2001. Localizan mutilada a una menor. El cadáver de una adolescente de 14 años, hallado en horas de la mañana del sábado en el sector Hoyo de la Puerta, presentaba signos de estrangulamiento y abuso sexual. En Página 7, más detalles en 2001. Continuamos ahora con la información que nos trae últimas noticias. Nos dice, asesino de Rada huyó a Colombia. Miguel Dávila Machado, 24 años, señalado de asesinar al exconsejal Edmundo Rada. Huyó a Colombia según fuentes del sistema judicial. El sujeto se fue al vecino país por las trochas abiertas en el eje fronterizo San Antonio del Táchira, Cúcuta. Pasamos a la calle. Estado Carabobo en sucesos destaca. Inspector de salud amenazaba con cerrar locales y no pagaban vacunas. En Página 15, algunos argumentos y detalles sobre este tema. Continuamos ahora con Yaracuy al día que nos dice, 12 reclusos heridos durante intentos de fuga masiva en la comandancia. Una comisión mixta de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana ingresó a los pabellones, lo que generó un enfrentamiento. Familiares de los privados de libertad denunciaron presuntas violaciones a los derechos. Durante la requisa posterior a la refriega, se incautaron dos armas y 38 armas blancas. 6 CPC desmanteló banda dedicada a estafar en redes sociales. Guardia Nacional Bolivariana detuvo a trío de delincuentes por abigueato en zona rural de Mirgua. Y Fiscalía 11 llevará caso de tres campesinos desaparecidos. Esa es la información que nos ofrece Yaracuy al día. Sucesos en diario del siglo. Otro ultimado sujeto con prontuario policial en Mata Redonda. Un operativo de seguridad que se desplegó en el sur de Maracay llevó a un enfrentamiento entre los funcionarios actuales y un sujeto que frecuentaba de manera sospechosa al sector Mata Redonda. Se conoció que los funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas, DIEP, observaron a un sospechoso y al darle la voz de alto mostró una conducta agresiva, esgrimiendo un arma de fuego contra los oficiales. El sospechoso fue identificado como Albert Alejandro Parra Ochoa, conocido con el alias de El Albert, quien de acuerdo al registro policial estaba implicado presuntamente en un sinfín de delitos. Momento de hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros, ya venimos con actualizaciones en la web. Regresamos a Primer Contacto, ahora es el turno que nos trae la información web. Comenzamos como siempre en la casa, noticierobenevision.net, noticia destacada. El volcamiento en la bajada de Tazón dejó a una persona muerta. El accidente se registró a la altura del kilómetro 6 de la autopista regional del centro, cuando el chofer del vehículo de carga que transportaba vajillas y otros materiales para una firma de restaurantes, intentó llegar a la rampa de frenado y colisionó con un autobús de la empresa Líneas de los Andes. Dani Vicente Girón, coordinador de operaciones paramédicos Vías Rápidas, informó que resultó una persona sin signos vitales, el cual para liberarlo utilizamos técnicas de extracción para retirar el vehículo del mismo y ser trasladado a la medicatura forense a bordo de una unidad de la Policía Nacional Bolivariana. Ninguno de los pasajeros de la unidad de líneas de los Andes resultó lesionado en el accidente. Equipos de limpieza del Distrito Capital realizaron el barrido de todo el material de vidrio y porcelana que quedó esparcido en ambos canales de la vía expresa. Continuamos con lo que nos tiene también Benevisión.nl y tiene que ver con fallas eléctricas en el área metropolitana. Caracaños reportan constantes bajones eléctricos en el área metropolitana. Habitantes de diversas zonas del área de Caracas reportan que persisten las fallas eléctricas. En el centro de Caracas, los ciudadanos aseguran que los bajones de voltaje son constantes y afectan la actividad de la concurrida Avenida Varal. Las personas no compran, no vienen, no salen de sus casas porque no funcionan los ascensores, manifestó Alberto Moreno, vendedor. Esta situación es cotidiana en la zona rural de El Atillo, al sureste de la ciudad de Caracas. Allí, residentes y comerciantes aseguran que los cortes de energía eléctrica suelen ser diarios. El Universal. Denuncian grave deterioro en la Avenida Libertador. Peatones y conductores denuncian el mal estado en que se encuentra la vialidad de la Avenida Libertador de Caracas. Dicha avenida conecta de la parroquia del Recreo con el municipio de Chacao. En este trayecto se encuentran los murales de Juvenal Ravello, artista cinético. Dicha obra de arte realizada en el año 2002 se encuentra actualmente deteriorada debido a la humedad y al humo de los vehículos. El año pasado, Ravello sostuvo conversaciones con representantes de la alcaldía de Chacao para una posible restauración. Sin embargo, fue imposible asumir los costos a causa de la hiperinflación. Una vez que renovaron el lugar fue en el año 2008, la última vez. La dirección del equipo de trabajo de Ravello en compañía de la alcaldía de Chacao y la colaboración de una empresa fabricante de pinturas. Continuamos ahora con Unión Radio que nos tiene información sobre fallas, pero esta vez de gas. Varguenses denuncian fallas en distribución del gas doméstico. Habitantes del sector Valle a la Cruz de la parroquia Catia Lamar aseguraron que tienen más de dos meses y medio que no llegan los camiones que distribuyen las bombonas de gas. Comentaron que con el sistema que implementó el gobierno regional para distribuir el gas doméstico por medio de los consejos comunales están peores debido al tiempo que transcurre para que se entreguen a los beneficiarios. Indicaron que los llenaderos de bombonas pueden tardar más de 15 horas para ser atendidos. Pasamos a El Sol de Margarita, presidente de Cavilac, señala dificultades en la producción de leche. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, Cavilac, Roger Figueroa, afirmó que la producción de leche cayó entre 50% este año. Y eso es muchísimo porque en Venezuela producimos muy poca cantidad de leche, alrededor de 5 millones de litros, según el Observatorio Lácteo. Y de ese volumen, por la ralentización de inventarios, estamos captando menor cantidad y las plantas industriales trabajan entre 15 y 20% de su capacidad, señaló el portal Unión Radio. Lamentó que el Ejecutivo no haya implementado ninguna medida para subsanar este problema. No vemos que el mercado pueda impulsar la producción de ningún producto. Estacó que la situación se complicó aún más con las recientes medidas de la banca que impiden el acceso a créditos, a lo que se suma la escasez de envases para pasteurizados, que debe ser cubierta por importaciones debido al cierre de las dos empresas Tetra Pak y envases internacionales que surtían al 95% del mercado nacional. Unión Radio nos tiene información sobre turismo. Nos dice que las protestas en la región afectan o inciden directamente en el turismo de Margarita. El presidente de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta, Luis Eduardo Rodríguez, aseguró que las protestas de los países de la región imposibilitan que turistas de esas naciones visiten la isla durante la temporada decembrina. Estadísticas de las aerolíneas turísticas de septiembre-octubre arrojaron que el flujo de pasajeros disminuyó en un 70%. En panorama tenemos, plantearán a Prieto aplicar pico y placa para surtido de combustible en el Zulia. Para continuar controlando y minimizando las colas en las estaciones de servicio en el Zulia, el general de división Carlos Ruiz Urbano, jefe de la zona de defensa integral en la región, anunció este lunes 4 de noviembre que tras la recuperación en los despachos de combustible podría aplicarse el plan pico y placa. Dijo en rueda de prensa, que encabezó junto al secretario de gobierno, Lisandro Cabello, entre otras autoridades, que este planteamiento surgió de la reunión de seguridad tras recibir los reportes de PDVSA sobre la cantidad de carburante que ha estado llegando a la entidad zuliana. Incluso apuntó a la posibilidad de levantar la orden de llenado de 30 litros por auto a llenado completo de los tanques. Sin embargo, esta propuesta se la hará llegar al gobernador Omar Prieto para que sea él quien decida su aplicación. Continuamos ahora con El Carabobeño, que nos dice que el presidente electo de Guatemala asegura que expulsará a diplomáticos venezolanos. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Jean Matei, aseguró este lunes que expulsará a los diplomáticos venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro al asumir el cargo el próximo 14 de enero, siguiendo los pasos del gobernante salvadoreño Nayib Bukele. Jean Matei dijo a periodistas que al jurar como presidente romperá los vínculos con el gobierno venezolano y expulsará a su cuerpo diplomático si el gobierno del actual mandatario Jimmy Morales no lo ha hecho antes. Momento de hacer una breve pausa. A regreso a Información Internacional. 7.36, estamos de vuelta acá en Primer Contacto, ahora internacionales. Iniciamos nuestra ronda internacional con La Vanguardia, que nos dice un ataque a una familia mormona en México de que al menos nueve muertos, la mayoría niños. Al menos tres mujeres y seis niños pertenecientes a una comunidad mormona en el norte de México han sido asesinados este lunes en una emboscada, probablemente víctimas de pandillas criminales en la región. El brutal ataque ha tenido lugar en un poblado situado entre los estados de Sonora y Chihuahua. La organización civil Causa Común confirmó en sus redes sociales este ataque contra la familia LeBarón a manos de la delincuencia. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México, Sonora, confirmó el ataque e indicó que fallecieron varias personas y que también fue incendiado un vehículo, aunque declinó confirmar el número de muertos y desaparecidos. Pasamos a la agencia EFE con Argentina. El presidente electo de Argentina ve fundamental una integración latinoamericana. El presidente electo de Argentina, el peronista Alberto Fernández, reconsideró fundamental la integración de América Latina tras reunirse este lunes con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador durante su visita a México. La integración para mí es un tema fundamental y en eso vamos a trabajar, afirmó Fernández. Defendió la percepción de que las victorias electorales del izquierdista López Obrador en México y la suya favorecieron la percepción de revisión de un ciclo de políticas aplicadas. Continuamos con la agencia Reuters que nos dice que protestas se entran en tercera semana en Bolivia y oposición llama a huelga. Las protestas en Bolivia contra la polémica elección que le otorgó el mes pasado una victoria al presidente Evo Morales ingresaron el lunes a su tercera semana con una creciente presión de la oposición para que el presidente renuncie más el llamado a una huelga indefinida desde el martes. Morales, quien llegó al poder en 2006 y se ha convertido en una figura icónica, ha defendido su reelección y ha respaldado a una auditoría electoral internacional para salir de la crisis. Sin embargo, la oposición, formada por el partido del expresidente Carlos Mesa y por organizaciones civiles, profundizaba los llamados para que el líder de izquierda deje el poder. En AFP tenemos disturbios, masiva concentración y sismo en otra jornada de estallido en Chile. Una multitudinaria concentración en Santiago terminó el lunes en enfrentamientos con la policía, intentos de saqueo y con un fuerte sismo que coronó el inicio de la tercera semana de una crisis social ante la cual el gobierno de Sebastián Piñera parece impotente. Decenas de miles de personas se reunieron en la Plaza Italia de Santiago, epicentro de las protestas que comenzaron el 18 de octubre en Chile, inicialmente por el alza del pasaje del metro, pero que luego destaparon un profundo descontento en las clases trabajadora y media que no ven sus expectativas cumplidas en materia de pensiones, educación y salud en medio de un exitoso modelo económico de libre mercado. Cuando el clima de la manifestación empezaba a ponerse tenso, un sismo de 6.1 de magnitud y prolongado sacudió la zona central de Chile, incluida la capital. En los disturbios al menos una policía mujer resultó herida cuando fue alcanzada por una bomba Molotov en su rostro. Ahí está la imagen. Continuamos con la agencia Reuters y tiene que ver con información de Estados Unidos. Gobierno de Trump anuncia retiro oficial de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. El gobierno del presidente Donald Trump notificó formalmente a Naciones Unidas que retirará a Estados Unidos del Acuerdo de París, el primer paso formal en un proceso de un año para salir del Pacto Global para Combatir el Cambio Climático, confirmó el lunes el secretario de Estado, Mike Pompeo. Estados Unidos, el país que más gases de efecto invernadero ha emitido, se convertiría en el único que sale del compromiso de reducción de la contaminación, algo con lo que Trump se había comprometido para impulsar las industrias locales de petróleo, gas y carbón. AFP España. Crisis en Cataluña genera choques entre candidatos a legislativas en España. Bajo presión de la derecha, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, endureció la noche del lunes su discurso frente a la crisis en Cataluña, tema que generó choques en el debate entre otros candidatos a las legislativas del domingo. Sánchez propuso reformar el Código Penal para prohibir la realización de referéndums de autodeterminación ilegales en Cataluña, como el realizado en octubre de 2017, y modificar la ley para poner fin al uso sectario de la televisión pública catalana por parte del gobierno regional separatista. Continuamos en el país y tiene que ver con información de Alemania. Nuevas amenazas de neonazis a diputados disparan la alerta en Alemania. La presencia de la ultraderecha más violenta se siente con creciente intensidad en Alemania. Esta vez han sido las amenazas de muerte a destacados políticos de los verdes, las que han consternado a un país que parece incapaz de frenar la violencia neonazi. Asistimos a una brutalización muy problemática de nuestra sociedad, ha dicho el ministro de Interior, Horst Schoenzer, en respuesta a las amenazas enviadas a la vicepresidenta del Parlamento Alemán, Claudia Roth, y al popular ex líder de la formación ecologista, Zen Ostemir. Sus amenazas no son ni mucho menos un caso aislado. Las intimidaciones a políticos se acumulan mientras el Ejecutivo prepara cambios legislativos para intentar frenar la derivada extremista. Vamos a el comercio en Turquía. Turquía anuncia la captura de la hermana de Abu Bakr al-Baghdadi. Las fuerzas turcas capturaron el lunes a la hermana mayor del difunto líder del grupo Estado Islámico en el noreste de Siria, de acuerdo con un funcionario de Turquía que describió el arresto como una mina de oro de inteligencia. Poco se sabe de la hermana de Abu Bakr al-Baghdadi. El funcionario turco dijo que se sospechaba que la mujer de 65 años conocida como Rasmilla Awad tiene filiación con el grupo extremista, si bien no ofreció más detalles. Awad fue capturada en una redada el lunes por la tarde en un contenedor de trailer donde vivía con su familia cerca del poblado de Asá, en la provincia de Alepo. La zona forma parte de la región controlada por Turquía, luego que llevó a cabo una incursión militar para reflegar a los militantes del grupo Estado Islámico y combatientes kurdos a partir de 2016. Grupos sirios aliados controlan el área conocida como Escudo del Éufrates. Momento a cero, otra pausa, pero al regreso tenemos nuestro Rincón del Cien. Cardenal Ederara, campeón. Ya venimos. 7.45 de la mañana, estamos de vuelta en vivo acá en primer contacto con la información deportiva, lo que todo el mundo está esperando para hoy, Nelcy del Valle. Claro que sí, con Meridiano, porque tenemos... Llegó la pelota. Ok. Llegó la pelota de la Liga Nacional de Juego del Profesional. La campaña arranca hoy, ya lo hemos dicho en todos los titulares, con acción de cuatro frentes. Los gloriosos leones del Caracas se enfrentan a Tigres de Aragua, Navagantes del Magallanes, Bravos de Margarita, Cardenal Ederara... Así dice el texto, los gloriosos. Sí, dice gloriosos. Ah, sí. Cardenal Ederara se medirá a las águilas de Zulia y Karine Zanzuategui jugará contra los tiburones de la Guaira. Los gloriosos. Sí, dice gloriosos. ¿Dónde está la gente de leones del Caracas? También tenemos más información, tiene que ver con los campeones de la Serie Mundial. Washington le lleva el trofeo de campeón a Donald Trump. A ese encuentro, siete jugadores no asistieron. Claro, es normal. Barcelona intenta lavar su imagen en la Champions. Se enfrenta a Slavio Praga. Es la primera vez que Slavio Praga pisa el Camp Nou. La meta de Nadal ahora es mantener la cima. Nos dice acá Meridiano, Ángel David. Vamos ahora al Diario Líder. En primera plana tenemos el titular, por supuesto, dedicado al béisbol venezolano. Llegó la pelota con esta fotografía que nos muestran el béisbol. Primer pasatiempo del venezolano. Sube hoy el telón con una gran fiesta en cuatro plazas. Será una temporada histórica con la celebración de los 50 años de las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Igual que los 70 años del debut de Luis Camaleón García, los 60 de César Tobar y 20 de Miguel Cabrera. Los juegos para hoy. En Barquisimeto a las 6 de la tarde, que me preguntabas la hora en el Cinevalle, un poquito más temprano. Esta vez, eso creo que hace ya como dos temporadas por el tema país, seguridad, economía. Los juegos son más tempranos para que la gente salga un poco más temprano. Águilas Cardenales en Barquisimeto a las 6 de la tarde. Bravos Magallanes en Valencia a las 6 de la tarde. Tiburones Caríbes en Puerto de la Cruz a las 6 de la tarde. Y Tigres contra Leones acá en Caracas a las 6. Barcelona a recuperarse en la Champions después del revés sufrido el sábado en la Liga Española ante el Levante. El conjunto catalán va por un triunfo ante el Slavia Praga en el Camp Nou. Deina Castellanos hizo magia, anotó gol olímpico y dio una asistencia para guiar a Florida a entrar en el semifinal. O sea, algo, algo hizo, Deina, algo. Un gol olímpico y bueno, y ahí asistencia para que, tú sabes, para que esta gente pase. Silvana Araujo, no, mentira, te quería leer en la contraportada. Que vivas en la contraportada. Silvana Araujo va a la playa. Pero me llama el deseo de este titular. Mire, Misterio por la muerte del peluquero de Cristiano. ¿Misterio? Fue hallado sin vida en un hotel el estilista de Cristiano Ronaldo, un sujeto de 49 años de edad. En Suiza, en un hotel de Suiza. ¿Estás seguro que esa era la información que me querés leer? Sí, eso es lo que quería leer en la contraportada de Lidl. Vamos ahora con la prensa internacional, Ángel David. Ok. Lo que nos trae Sport. Reacción de Champions. Esto se refiere al encuentro que van a tener hoy el Barça y Slavia. Valverde quiere que el Barça recupere su mejor versión para dejar casi sentenciado el pase octavos. Ousmane Dembélé regresa al equipo y podría formar un tridente inédito junto a Messi y Griezmann. El Valencia ya no puede fallar más, es otra información. Casi ya vuelve a ponerse los guantes. Y bueno, esa es la información que nos ofrece Sport. Vamos ahora a Diario Az. Mire la primera plana, a ver si usted lo identifica, la fotografía. Vamos a colocarlo en pantalla. A ver, cuéntame. Porque no se trata... ¿Sabe quién es? Ese es un jugador del Real Madrid. Ah, claro, es Bale, pero ahora es de golfista, mírenlo ahí. Triple bogey. Bale eleva la atención con el Madrid. El jugador apieta para salir en enero porque no tiene relación con Zidane. El club teme que quiera irse con Gales tras un mes sin vestir de blanco. Sus desplantes y huidas del Bernabéu irritan en la entidad. Y cómo no, si no le prestan atención, entonces se va a jugar golf. Y ahí está. Bueno, esa es la portada de Diario Az. El Diario Az. ¿Tú crees que cuando... es que debería ser así? Los jugadores, si no los toman en cuenta, deberían tomar medidas al respecto. O jugar mejor. Es que ella jugó bastante en el Madrid. Entonces, es cuestión de relación con el técnico porque Bale sigue jugando. Solamente que, bueno, por desaciertos en el Madrid, no está ahora en cancha. Pero si el técnico no lo quiere tomar en cuenta, yo me iría, no sé, a China, ganando un poquito más. Ajá. Y sigo jugando. Claro. Lo importante es jugar. Con varios chinos allí y anotando goles. Pero como no soy Bale, hacemos la pausa y al regreso seguimos con este programa. Con información cultural y música. Ya venimos. Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros acá en Primer Contacto. Recordamos redes sociales, arroba Primer Contacto B, tanto en Twitter como Instagram. Está en pantalla. Y las profesionales o personales, Nelsi. Arroba Ángel, guión bajo López TV y arroba Nelsi B12. También en ambas redes sociales, Ángel David. Déjeme ver si por acá... Tito siempre en sintonía, Wilmer Raúl siempre en sintonía, Lanusita envía saludos por acá. Wilmer nos dice que está cumpliendo años el señor Pablo José, que está cumpliendo 70 años, bueno, 50 dice, y su niña Sofía de 14 añitos. Que Dios es la Virgen Milagrosa y San Isidro los bendiga. Todos somos caraquistas. Arriba los gloriosos leones del Caracas. Ese es Wilmer Raúl. Hasta mañana a la siguiente. Ah, Wilmer Raúl es de... De Leones de Caracas, dice acá. Saludos desde Lara, Amanda Josa también. Aquí Juan Gutiérrez también nos dice que es en Magallanes y bueno, acá va a empezar todo, todos esos mensajes de cero en qué equipo son. Reforzamos el equipo de Noticieros y Televisión también, con gente del estado Lara. Ah, sí. Sí, señor. Nieve Sosteldo, nueva ancla de estrenos y estrellas. Ah, sí, verdad que soy de Lara. Equipo Promar, bienvenida. Bueno, nada, vamos a hablar ahora de redes sociales y tecnología. Wikipedia lanzará su propia red social. ¿Qué a ver? Wikipedia. Bueno, el fundador de la enciclopedia virtual Wikipedia, Jimmy Wells, quiere construir un modelo de red social que a diferencia de Facebook, Twitter o Instagram, no se base en la venta de publicidad en la feria digital en Alemania, Wells reveló sus planes de construir una nueva red social que se llamará WT Social, que tendrá como principal característica replicar el modelo de funcionamiento de Wikipedia, es decir, que se financia a través de donaciones de los usuarios. El ejecutivo indicó que WT Social se basará en la colaboración de los usuarios, del mismo modo que opera Wikipedia, sin embargo, Wells ha dicho que la red social se encuentra en construcción y no ha dado muchos más detalles sobre la futura plataforma. ¿Crees que se haga un espacio? ¿Crees que se haga un espacio en esta cuestión de las redes sociales ahora con todo el dominio de Instagram, Facebook? Es probable, quizás si ofrece algo distinto, algo de comodidad que no ofrecen otras redes sociales. A mí a veces me choca un poco, me molesta un poco la publicidad en Instagram, pero todo tiene que ver con algoritmos y búsquedas que uno hace, por ejemplo, en Google. Estaba buscando hace meses o hace un año, no sé, un backpack, un bolso para computadoras y ahora todo lo que me sale, a veces en publicidades, es precisamente eso. Claro. Búsquedas de nada más que me hizo eso. Claro, es así con las redes sociales. ¿Tienen un problema con el video? Tenemos acá a nuestro director. Antonio Banderas gana premio al mejor actor en los Hollywood Film Awards. Qué bueno, Antonio Banderas. El español Antonio Banderas ganó ayer el premio al mejor actor en los Hollywood Film Awards por su papel protagonista en Dolor y Gloria, la cinta que dirigió su compatriota Pedro Almodóvar. Junto a Banderas también fue reconocido un artista latino, el argentino Pablo Hellman, quien obtuvo el premio a los mejores efectos visuales en la película The Irishman. Banderas recibió su galardón de manos de la actriz Dakota Johnson, que es hija de su exmujer Melanie Griffin y con quien tiene una relación personal muy cercana desde que era una niña. Dolor y Gloria, una de las cintas más aplaudidas de 2019 a nivel mundial, es una de las grandes favoritas para colarse como nominada en los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Mira, qué detallazo, no sabía que Dakota Johnson es hija de Melanie Griffin. Yo tampoco sabía. Dakota Johnson es la... La actriz de... Ana, Ana de las cincuenta sombras de Grey. Ah, yo tampoco sabía que ella era la hija de Melanie Griffin. Qué detalle. Bueno, felicidades Antonio Banderas. Y también tenemos ahora información de Globo de Oro. Ok. De Globo de Oro porque Ellen Deneration recibirá a Globo de Oro en la trayectoria por trabajo en televisión. La comediante recibirá un premio a la trayectoria en los Globos de Oro el próximo año en reconocimiento de su carrera de 25 años en la televisión estadounidense. The Deneration, este 61 años, será la segunda ganadora del premio Carol Burnett, que se entregó por primera vez en la misma Burnett en la ceremonia de los Globos de Oro en enero. Se trata de Ellen DeGeneres. Se han visto el show de Ellen. Lo pasan en las mañanas y en repetición en las tardes. DeGeneres es una de las celebridades homosexuales más prominentes. Comenzó su carrera en el stand-up antes de pasar a la televisión. Actualmente es la presentadora del programa de entrevistas diurnos The Ellen DeGeneres Show. Ya ha recibido dos de los mayores honores en Estados Unidos, la medalla presidencial de la libertad y el premio Mark Twain para el humor americano. Hay un show de stand-up que está en redes, en las plataformas digitales, que es buenísimo. No solamente el programa, sino que estuvo varios años sin trabajo cuando decidió salir del clóset porque no era aceptada en Hollywood todavía a este tema. Y abrió la puerta para muchas personas. Qué bueno, qué bueno la verdadera. Seguimos con más información porque nuestra producción acá tiene un montón de material y quiere mostrarlo todo. A ver, adelante. Twain Johnson interpretará al luchador de la UFC Mark Kerr en una película. Twain Johnson, que comenzó su carrera profesional en la lucha libre antes de pasarse a la interpretación, reveló este nuevo proyecto en una rueda de prensa en el Madison Square Garden en Nueva York, antes de que se celebre este sábado un evento de la UFC en el que combate entre Jorge Madisbal y Nate Diaz es el mayor atractivo. La historia de Mark Kerr es increíble, aseguró Johnson en La Roca. Johnson, en lo que parece será su primer papel dramático tras un largo historial de comedias en la gran pantalla, producirá esta cinta con su compañía Seven Bucks Productions. ¿Tú llegaste a ver a La Roca en la lucha libre? Sí, claro, claro, por supuesto. ¡Qué me encanta! A mí todavía me gusta la lucha libre. Hasta cabello tenía. Ha perdido un poco el furor de lo que era la lucha libre antes porque me encantaba cuando estaba Undertaker, ¿te acuerdas? El enterrador. El enterrador. Yokozuna. Yokozuna, pero bueno. ¿Cómo que se llamaba? Parabólica Mundial, satélite... Esa no sé. Bueno, anyway. Vamos a hablar ahora de Pitbull. Lanza nuevo videoclip. Me quedaré contigo. ¿Con quién? Con Nillo, Linier y Elmicha. Ok. Este remix ha sido presentado un año después de que viera a la luz la versión original de Mi Quedará Contigo, de los cubanos Elmicha, Elenier Mesa y que conquistó a Pitbull hasta el punto de incluirlo en su décimo álbum Libertad, 548 con su voz y la de Nillo integrada. El videoclip que da vida a la nueva versión está centrada en una pareja de bailarines y a lo largo de las imágenes vemos a los cuatro artistas cantar e interactuar con las bailarinas que se contonean en una espectacular mansión. Rafaelite le gusta esta música de Pitbull. Me quedaré contigo. Vamos a verlo. Pero no cantaron con Maná, Rafa. No cantaron. Maná no fue invitado esta vez. Pero es bien, es bien, Ricardo, es bien sabroso para bailar. Me quedaré contigo. Sí. Pitbull. Señoras y señores, será hasta mañana a las 7 de la mañana por acá, por Benevisión. Que tengan un excelente día. Chau.